El director técnico del Club Deportivo Victoria, Raúl Martínez Zambulaya, prepara el equipo para la Copa Presidente. Sí, lo estamos redondeando con Carlos y pensamos salir el domingo, creo que tipo 8 de la mañana, previo a haber un desayuno, llegamos, almorzamos y el partido es a las 12 y después del juego nos regresamos. ¿Será un termómetro como para ver lo que tiene? Bueno, yo pienso que lo que tenemos pues ya sabemos, ¿verdad? Yo creo que ese partido es para pasar esa frontera y seguir adelante. Jonathan Mejía es de nacionalidad colombiana y ya está a punto de firmar con el Victoria. Vengo de Colombia, hubo de segunda división, Unión Magdalena, duré dos años, 2014-2015. La salida de su país a Honduras, ¿es primera vez también en Centroamérica que juega? Sí señor, primera salida internacional que tengo, una experiencia nueva, hay que aprovecharla. Aquí en Victoria, ¿cómo está? Me siento muy bien, ya adaptándome poco a poco, a las órdenes del profe. Ya gracias a Dios van a contar conmigo este año, pero por estar todo de mí, no. Juan Carlos Sánchez es otro colombiano y está en prueba en el Campamento Azul. Vengo de Colombia, Medellín, vengo de las divisiones menores de Atlético Nacional, donde se ha jugado una liga antioqueña de muy buen pie del fútbol, donde salen los mejores jugadores de la región, de Colombia. También tuve la experiencia de estar en Uruguay, jugué un año, en el club atlético rentista de Uruguay. Y tengo 24 años, tengo dos posiciones, carrilero extremo, pero centro delantero normalmente, nueve, nueve de área.